Oye, mi tanque si tanquea. Es que ese Pokémon que... ...entra y... Ah, es que tiene al... A ese se muere ahí, en plena torre. No, 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 si perdemos, perdemos y nos metemos. No, no, no... ¡No! 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 ¡Ya, Helen! ¡Cuídate mucho! ¡Gracias por...! Por haber estado hoy día aquí. ¡Ay! Sí, me escribe Estoy con el mismo número de celular, no hay problema Me escribe, es más El mío no se me podría sacar Sí, sería posible conversar con él para que sea con un equipo La idea es que lleguemos a 8 Si lleguemos a 8 equipos, normal, hacemos el torneo Yo no tengo ningún problema Y aparte que como ya habíamos quedado Podríamos dar el premio en efectivo sin ningún problema Dios mío, no viene mi gente Suelo dar solito y mi tanquecito está Tranquilo, P. Fran, ya estoy acerruchando A mi pata, vos Como tiene que ser